¿Qué pasa campeones? Estos son para nosotros los mejores partidos en la historia de la Champions, es decir, desde la temporada 92-93. Arrancamos. Comenzamos nuestro ranking con el partido de vuelta de los cuartos de final de 2003 entre Manchester United y el Real Madrid de los Galácticos. Los blancos consiguieron clasificarse a las semifinales después de un partidazo y un hat-trick espectacular de Ronaldo Nazario, que acabó saliendo ovacionado de Old Trafford. El United finalmente no consiguió la remontada, aunque luchó su final gracias a dos golazos de David Beckham, que por cierto fue suplente en aquel partido. En la cuarta posición encontramos el partido que significó el comienzo de una era, el de José Mourinho como enemigo público número uno del FC Barcelona. Por un lado el Chelsea de Mourinho, por el otro el Barça de Reijard y de Ronaldinho, que había ganado 2-1 en el partido de Italien Camp Nou gracias a un gol de Maxi López. Y el partido de vuelta en Stamford Bridge comenzó con un Chelsea que salió en tromba y que en 19 minutos ya ganaba por 3 goles a 0. Y luego apareció Ronaldinho que se echó el Barça a las espaldas para marcar dos goles, uno de ellos antológico. En ese momento el Barça estaba clasificado, pero después apareció John Terry para marcar un gol que echó al Barça y que clasificó al Chelsea. Mourinho ganó la primera batalla. En el tercer puesto tenemos una final de glorioso recuerdo para los culés, la de 2011 contra el Manchester United. El Barça de Guardiola realizó una de las exhibiciones colectivas más espectaculares que se recuerdan para aplastar al Manchester United de Sir Alistair Gusson por 3 goles a 1. Los Xavi, Iniesta, Messi, Villa y compañía fueron demasiado para un gran United, pero que no sabía por dónde le venía aquel Vendaval azulgrana, un equipazo de los mejores de la historia. En el segundo puesto de nuestro ranking tenemos uno de los partidos más increíbles que se recuerdan, el de vuelta de los cuartos de final del año 2004 entre el Deportivo de La Coruña y el Milan de Carlo Ancelotti. Los italianos habían ganado 4 a 1 en el partido de ida, todo parecía resuelto, pero en la vuelta, en Riazor, el Deportivo salió en tromba y consiguió remontar 4 a 0. Walter Pandiani, Valerón, Luque y Fran fueron los autores de los goles de una de las grandes machadas en la historia del fútbol. Y encabezando nuestro ranking, en el puesto número 1 encontramos una de las finales más increíbles de siempre, la que enfrentó al Liverpool contra el Milan en el año 2005. Los italianos eran claros favoritos ante un Liverpool que, entrenado por Rafa Benítez, tenía una plantilla de menos nivel y así fue el partido. En el descanso ya ganaban por 3 goles a 0. Pero en la segunda parte, los ingleses consiguieron dar la vuelta al partido de forma épica, empataron a 3, forzaron la prórroga y llegaron a la tanda de penaltis. Allí, en la tanda de penaltis, apareció la figura de Jerzy Dudek para que Liverpool volviera a reinar en una de las finales más increíbles de la historia del fútbol. Por eso, esta es la número 1 para campeones. Estos son para campeones los 5 mejores partidos en la historia de la Champions. Regálanos un like, comparte este vídeo y pásate por el canal de Sporting. Dejamos el link en la cajita de descripción porque estamos haciendo muchos vídeos sobre la Champions League. Chao.